Cristian, me dijeron que tú tienes una cosita en San Cristóbal. ¿San Cristóbal? En San Cristóbal. ¿Cómo así? Sí, yo te dije una cosita, ¿verdad? ¿Cómo una cosita? Sí, no chelito. ¿Yo no? Sí. ¿Alefín? Sí, porque... ¿Qué pasó? ¿Sabes que el paraíso fiscal de los pobres, esa cuál es? Ah, no, no. Los paraíso fiscal de los pobres son las cooperativas. Yo te doy un dinero en una cooperativa, que es un tontocito, que a no le dan a uno par de... Pero, ¿te acuerdas que...? El paraíso fiscal de los pobres. Es una cooperativa. Oye, el mejor negocio que puede hacer un paraíso, tener una cuenta de una cooperativa... Sí, claro que sí. Estoy de acuerdo, pero como tú lo dices. Oye, el pobre que se bancariza, queda atrapado. Es para cooperativa que tiene que irse. Pero bueno, está bien. Eso como el pobre... Escúseme, pero escúseme que yo le... Eso como... Señor, si usted es pobre, se lo digo por experiencia propia, no se registren desde ahí como persona física. No, no, no. Es una trampa. Es una trampa. No es que usted haga lo ilegal, es que le hacen la vida imposible. Es una trampa. Es una trampa. Es otra cosa. Muchas gracias. Mejor... Consejo gratis para la vida. Mejor busque varias personas y constituyese en una cooperativa o en una asociación. O no, o crea una empresa. No, no, no. Ni así, ¿eh? No, no, no. Como empresa física no hay problema. No, no. Es una cooperativa... Es una cooperativa física y de una vez régimen simplificado. Para manejar sus cosas. Una cooperativa es mejor, ¿eh? O sea, usted vende, por ejemplo, ustedes venden dulce de leche. Se juntan cinco que vendan dulce de leche, ¿verdad? Y hace una cooperativa y es mejor. Pero bueno, está bien. La cooperativa hay que esperar decreto y cosas también. ¿Tú recuerdas que Iván Lorenzo? Que Iván Lorenzo. ¿Será Iván Lorenzo? Sí. Dijo que el ministro de Hacienda tenía una cosita. Y no fue eso que Farida dijo que era mentira. Que él habló con mentiras y eso y que él... Ah, no sé. O sea, que ya salió ahí diciendo. Sí, porque Iván dijo que tenía unos 400 millones en San Cristóbal y Névis. ¿Pues San Cristóbal no es aquí en la provincia? Sí, no es aquí. No es en la isla. No es en la isla. Para que la gente... Y... Para que... No, 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 espérate. Que eso no es así. Y que ustedes han querido... No, 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 espérate. Y yo voy más lejos. Aquí puede haber uno igual de serio que yo. Porque como que la... ¿Quién lejos? La criticaron a ella. O sea, aquí puede haber uno más serio que yo. No, perdón. Igual de serio que yo. Pero nunca habrá uno más serio que yo. ¿Qué tiene que ver esa cosa? ¿Cómo? O sea, Farid es la más seria de este país. Si Farid es la más seria de este país, está muy serio. No, yo creo que cuando la gente se le agota la seriedad va a tener que ir a buscarme. Mira, lo primero que decía... Dicen en el campo, de mi madre, la gente de Guayabal, o de las casas Asua, que cuando usted es serio, no tiene que decirlo. Sí. El que dice que es serio, no es serio. Tiene alguna debilidad en ese sentido. El que dice que es serio, no es serio. Pero bueno, Jochi... Jochi Vicente tiene unos chelitos fuera. No, él dijo que no. ¿Quién? Jochi dijo que no. ¿Cómo que no? Jochi dijo que no. Que él tiene su cuenta clara en su declaración jurada de bienes y que no tiene chelitos. No, no, él dijo que estaba publicada. Él no lo negó. No, él dijo que tú tenías... No, no, busca el tuit. No, pues... Busca el tuit. Ahí él no puso su declaración jurada. Sí, sí, pero él dice... Y yo no vi nada de eso. No, él en el tuit, no, ni el que lo tenga afuera. Pero, según dio a conocer ayer, Iván Lorenzo, y de hecho... Lo quemaron a Jochi Vicente. Sí. Porque él iba a hacer... ¿El qué? No, una posición que ocupaba. Sí, ahí en Palacio. Sí. Sí, eso dijeron. Lo quemaron. Pero tiene unos chelitos. Pero eso no importa, porque ¿cuál es el problema de que tengo un chelito fuera? Sí, pero en la forma en la que le dicen... El argumento, Iván Lorenzo, es que... Como exige la ley, todo mi patrimonio está detallado en mi declaración jurada ante la Cámara de Cuentas. No tengo absolutamente nada que esconder. Estas declaraciones difamatorias buscan manchar mi reputación, distorsionando de manera malintencionada mi declaración jurada. Como hace 30 años de ejercicio profesional, hoy me siento honrado de ejercer como servidor público esos ataques personalizados. Buscan en vano desenfocar al gobierno y a la sociedad dominicana. Hagamos política para construir, no para destruir. Él lo niega. Él tiene un chelito fuera. ¿Tiene? Tiene. Vamos a ver. ¿Más de 300 millones fuera del país? Sí, hay unos milloncitos allí. ¿Más de 300 millones? Dice aquí 6.5 más o menos, porque son 3 millones de dólares. Pero eso no es ilegal. No. Eso no es ilegal. De hecho, Iván Lorenzo dijo ayer, yo no estoy cuestionando el origen de su patrimonio. Eso no es ilegal. Yo no estoy diciendo que tiene un billetico fuera. Eso no es ilegal. No puede tener ese dinero fuera. Ahora, es una contradicción, sí, lo que plantea Iván Lorenzo de que, caramba, el que dice, hay que aportar nuevos impuestos, hay que hacer tal cosa, hay que recaudar más. Pero también, mira, pero también hay que entender algo. O sea, él, él no tiene diseño de la posición. O sea, tampoco tú puedes traer 350 millones invertidos en otro país y decir, dame tu mi cuarto y venir para acá. Porque eso, yo me imagino que es un proceso. Además, tampoco la ley no lo obliga. No. A la ley. Y el presidente lo tiene fuera también. La ley no lo obliga. La ley no lo obliga. A los escenarios también. Pero el presidente tiene mucha inversión aquí. Pero le diga con el ejemplo. Y él también, con Chi. Con Chi, empresario aquí primero. Sí, pero es mayor. Aquí él tiene como 5 millones de pesos. No, dice aquí, vamos a ver, dice aquí en su declaración jurada, él tiene en cuentas de empresas, 100.000 en una, 99.000 en otra. Pues está casi la quiebra, señor. Y un millón y figuro en otra. No, pero tenía novia casi. Y 51.000 pesos en otra. Ajá. República Dominicana. Me entiende. Accionista en empresas en extranjero, socio en empresas locales. Más de 300 millones en activos. Mira, es el suelo de YouTube. Además, señor, pero cuál es el problema, porque también son dos pesos. La gente se ruboriza. Por favor. Bueno. Vamos.